Flash, Líderes en la nueva era de comunicaciones Sí, estamos un poquito de malas, pero así es el fútbol y hay que aceptarlo y el único es seguir el partido y terminar hasta el último y al año ya vamos a ver cómo hacemos esto ¿Cómo ves del partido, mi estimado? Mi rey, pues vea, la verdad, jugamos bien o sea, nos faltó concretar un poquito más las opciones pero el partido se planteó de la forma que queríamos un poquito de errores de los arbitrajes Líderes en la nueva era de comunicaciones Vamos a ganar el sentimiento italiano el partido que es mañana, sí, con la ayuda de Dios Flash, Líderes en la nueva era de comunicaciones Ay, estoy llorando, ¿por qué te fuiste? Las fiches, líderes en la nueva era de comunicaciones. Amigos, la verdad, no pensaba estar acá, son cosas del destino, pero es bien, la gente es muy acomedida, muy amable y en la parte futbolística me costó un poquitico al comienzo ya por la altura, pero ahí vamos aclimatizándonos. Estamos con unos amigos, ¿cómo estás saboreando el platito después del partido que han jugado? Están todos ricos, están bien servidos. ¡Es verdad que no es así! Sabes que llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensar no se acelera el pulso. ¡Yherón! ¡Yherón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!